Bien, como les decía, sí tenemos entonces a la jefa de ANSES que, bueno, como siempre decimos hace un ratito de su tiempo y encima los días lunes, que a veces son medio complicados, van a hablar con todos nosotros, pero bueno, hay mucha información sobre todo con respecto a esto de la segmentación y muchas dudas al respecto. Así que bueno, primero muy buenos días, Karol. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia, buen lunes. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces, seguimos con el tema de segmentación, porque claro, se publicó a través de la página de ANSES un periodo de tiempo, y bueno, y algunos dicen, claro, bueno, sí, yo termino, por ejemplo, según la terminación de mi DNI, tengo dos días o tres días o cuatro días, y esto hace que tal vez, si no logran acceder, sienten que se le van los días que pueden acceder o que pueden ingresar a través de la página web, y empiezan la gente a desesperarse. ¿Cómo es? Vamos a poner un poco eso, blanco sobre negro. Lo primero de lo que se habló y de lo que se viene hablando es de un cronograma para la atención virtual. Es decir, el cronograma para poder inscribirse en la página, www.argentina.gov.ar, recuerden que ingresando a la página, desde el día viernes, recién desde el viernes pasado, 15 de julio, se podía completar un formulario que tiene tres pasos, tres páginas, y una vez que se terminaba de completar, ahí haber hecho finalmente ya finalizado la solicitud del subsidio. Ahora, esa página, a través de la página, para poder inscribirse, sí había, como vos decís, y hay todavía, por supuesto, un cronograma. Ah, pero vamos a ver la imagen, a ver si nos ponen en el... Ahí va. Esto es más o menos lo que se publicó en el día viernes. Eso es lo que determina el Ministerio de... Sí, sí, la Secretaría de Energía para poder seguir accediendo por la página de Argentina, no tiene nada que ver con ANSES, digamos, es la página de Argentina, no hay que entrar por mi ANSES, nada. Claro. ¿Sí? Para poder hacerlo en forma virtual. Como vos decís, es por terminación de documento. Entonces, inicialmente, los únicos que van a poder ingresar entre el día viernes y mañana, martes 19, son aquellos que tienen terminación 0, 1 y 2. Después 3, 4 y 5, es del 20 al 23, si no me equivoco. Sí, bueno, ahí dice 22. No, 22, perdón, inclusive el 22. Y después 6, 7, 8 y 9, del 23 al 26. Perfecto. Eso es para hacerlo por la página. Sí. Por la página son esas las fechas para cada uno de los números conforme a la terminación. Bien. Ahora bien, distinto es el trámite de ANSES. Ah, perfecto. Eso es importante aclararlo. No tiene para nada ese cronograma de fechas ni de vencimientos. ¿Qué es lo que se busca, Eli? Que primero intenten hacerlo por la página, con este cronograma. Claro. Todos los que puedan hacerlo en la comunidad de su casa y que tengan la posibilidad y el acceso, lo van a poder hacer por internet. Obviamente que sabemos, me ha venido a decir, hoy estuvimos recibiendo gente toda la mañana, que muchos han intentado, y también he hablado el fin de semana con muchos de los vecinos, que sale por ahí, que le vuelve a la primera página, que no lo pueden terminar por algún motivo, que le sale un mensajito en inglés al final. Bueno, muchas veces tiene que ver con el sistema mismo y otras también tienen que ver con que, para poder ingresar y cargar esos datos, a veces hay que borrar datos de la computadora, hay que hacer toda una cuestión medio engorrosa que es muy difícil de hacer. Para eso, llevarles la tranquilidad, que me parece lo importante desde mi organismo, desde ANSES, es, nosotros vamos a poder hacer el trámite en forma presencial, tal cual como hablamos la semana pasada, a partir de hoy comenzamos. ¿Cómo? Hoy no puedo cargarlo todavía, ¿sí? Pero el trámite es con turno. Lo que estamos haciendo ahora es dándole turno. Hoy más de 100 personas se acercaron, a todos ya les dimos turno para poder iniciar el trámite en forma presencial, que no tiene nada que ver, como te decía, con el cronograma. Para que te des una idea, nosotros iniciamos el día lunes que viene recién a escribir, ¿sí? El lunes 25. ¿Y a quién? A todos, independientemente de la terminación de documento. El día que nosotros les demos el turno, ese día van a poder venir, termina en cero, en nueve, en siete, no importa, ¿sí? Entonces, toda la semana que viene nosotros vamos a estar inscribiendo en forma presencial. De lunes a viernes, tenemos más de 80 turnos por día. Inicialmente es eso, hasta ahora nos vienen sobrando turnos, no tenemos inconveniente y por supuesto si en algún momento vemos que nos falta, vamos a agregar más. No sé qué, como decimos siempre, quédense tranquilos que vamos a atenderlos a todos, vamos a buscar el momento, pero en forma presencial lo pueden hacer tranquilamente y no vencen los plazos, no son los mismos plazos que para hacerlo en forma virtual, ¿sí? Que son estos que conocemos, que está segmentado por número de documento, ¿sí? Así que lo más importante, sobre todo, como hablamos siempre, Eli, para las personas mayores, para nuestros adultos mayores, tranquilos que no es que esta semana, si no pudieron hacerlo, se vence o si vienen a la oficina, nosotros se los decimos, pero a mí, déjame aprovechar esta oportunidad para reiterarlo, si ven que tienen un turno para la semana que viene, no se asusten, porque claro, van a ver por ahí un turno para el jueves 28 y van a decir, pero no termina el 26, o mi documento es en cero, no terminaba el martes, no, el cronograma de ANSES es completamente diferente y no tiene para nada un vencimiento ni una segmentación por terminación de DNI. Claro, y aparte no es algo que es por orden de llegada ni nada que se le parezca, es una cuestión de que uno se tiene que inscribir para poder seguir recibiendo de subsidio, tanto de gas como de la energía eléctrica y, como bien dice Carolina, no hay un tiempo límite, o sea, pueden ir, sacar su turno directamente a ANSES y los van a atender y les van a, obviamente, sacar todas las dudas, porque seguramente ahí vamos a encontrar, porque hay gente que tal vez está alquilando, que no tiene los servicios a su nombre, bueno, etc. Exactamente, lo importante del subsidio para también, como dato general, ante tanta información, siempre tratamos de sacar la más importante para no marear, es que el subsidio se da por usuario, por usuario, es decir, la persona que efectivamente viva en un domicilio y use ese gas o esa luz, es quien va a ser el titular del subsidio, ¿sí? Entonces, en algún momento cuando hacemos el trámite, consulta, pregunta, si sos titular, si sos propietario, si sos inquilino, no importa que la factura no esté a tu nombre, ¿sí? Lo importante es que vos seas el usuario de ese número de cuenta, de ese número de medidor, ¿sí? Siempre vamos a necesitar, Eli, que esto es importante, los datos más difíciles, digo yo, de conseguir, porque el resto es el documento, o, bueno, saber qué ingresos tenés, son datos que uno conoce, pero sí o sí necesitamos y pedimos la boleta de la luz y del gas justamente porque necesitamos poner el número de cliente, el número de cuenta o el número de medidor, cada beneficio tiene, cada servicio tiene un dato distinto, pero que está en la factura, ¿sí? Y ahí también me parece importante, porque otra de las consultas que vos decís que nos hacen, tiene que ver con que no me pasa tanto con la luz, pero sí con el gas, que a veces muchos me dicen, ya no está llegándome la factura en papel, no tengo las últimas, bueno, dos cuestiones, si tienen una vieja, pero ustedes están convencidos de que nunca cambió el número de cuenta y nunca cambió el número de titular, pueden utilizar una anterior, no es necesario que sea de las últimas, pero siempre corroboren porque ese número de cuenta va a ser a donde se aplique el subsidio, si damos por error el número, va a ir a otro lado, no va a ir al medidor que ustedes necesitan que les descuenten. Entonces, es muy importante tener la información certera de cuál es el número de cuenta. Si no la conocen, yo estuve hablando hoy, no pude hablar, no me pude comunicar con la cooperativa, pero sí hablé con Gascamuzzi. Sepan que siempre les mandan al teléfono donde ustedes dejaron de contacto, si no lo reciben en papel, les tiene que estar llegando por mail y quienes no tengan mail, es probable que les llegue por mensajito al teléfono que hayan dejado. Así que busquen, me dijeron los chicos de Gascamuzzi que pueden ingresar ahí y ahí están todos los datos. Si no, acérquense en la puerta de Gascamuzzi, está un teléfono de contacto que es vía WhatsApp, acérquense con cualquier persona que les pueda ayudar si no pueden solos y en ese teléfono vía WhatsApp pueden solicitar su número de cuenta y de medidor. Pero sepan que el día que viene en ANSES, sí o sí lo necesitamos y no tenemos ese dato para poder sacarlo de algún sistema nuestro. Claro, bueno, eso es importante porque, claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿con qué tengo que ir? Aparte, uno con el DNI va a todos lados, pero a veces, bueno, no sea cosa que vaya, que saque un turno que me tenga... No, por eso, el turno lo estamos dando nosotros toda esta semana para quienes no lo puedan hacer por la página, que no lo sepan hacer o sacarlo, por el 130 no puedan o por la página de ANSES no puedan. Entonces, vienen directamente y nosotros durante toda la mañana les estuvimos dando turno hoy, sobre todo a nuestros adultos mayores. Perfecto. Y ahí les damos un papelito donde le indicamos qué es lo que tienen que traer. Qué es lo que tienen que traer. Igual, Eli, te lo mandé, que está por ahí. A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Están los requisitos y los podemos repasar para que el día... La segunda foto. La segunda foto para que el día que vengan puedan... Ahí está. Ahí dice cuál es la información que tienen que tener al momento de venir a hacer el trámite en ANSES. Dice, última boleta del servidor de gas o electricidad. Sí. ¿Por qué la última? Por esto, para tener la certeza de que es sobre el lugar, sobre la cuenta que quieren hacerlo. Exacto. Último ejemplar de tu DNI, bueno, obviamente, libreta cívica o de enrolamiento. Sí. El CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Tus ingresos y los de cada integrante del hogar también mayor de 18 años. Correo electrónico donde puedan contactarse. Sí. Bueno, primero, porque los primeros tres puntos, dos puntos me parece tan claros, lo hemos hablado recién, porque necesitamos la boleta de luz y de gas. Si no, tener los datos, pero tienen que ustedes tener la certeza, Eli, esto es importante, de que es el dato correcto. ¿Por qué? Porque una vez que se hace la solicitud, no tenemos por el momento posibilidad de modificarla. Claro. Entonces, una falta, un error o algo, no tengo forma de modificarlo hasta el momento. Entonces, el dato que nos traigan tiene que ser certero. Si lo anotan en un papelito, no es que nosotros no lo vamos a poder cargar, pero es muy arriesgado porque no podemos corroborar que efectivamente sea. Exacto. Entonces, si pueden conseguir la documentación oficial, directo, la boleta de gas, tienen toda esta semana para poder hacer eso, digo yo, porque los trámites arrancan el lunes que viene en la oficina, así que esta semana dedíquense a conseguir esa información, esa copia de la factura de luz y de gas para poder hacerlo. Que en el caso de que no encuentren, no tengan o no sepan dónde están, la última que recibieron, porque a veces es verdad que con esta modalidad virtual, todo llega de forma online, pueden acercarse entonces tanto a la cooperativa eléctrica como a Gasca Musi y obviamente resolver este tema y tener exactamente la numeración para que no haya errores y es importante. El resto, bueno, más o menos. Fundamental. Y el resto, ¿por qué pide el cuil de todos los, o el numerito? Con el número de documento nosotros vamos a poder sacar el cuil de todos los convivientes de ese domicilio. Pero por supuesto, mayores de edad, porque se toma en cuenta qué ingresos hay en esa vivienda. Entonces, no es solamente el de una persona, porque bueno, puede ser que haya un jubilado, pero si un jubilado vive con sus dos hijos mayores de edad, todos en el mismo domicilio, consumen todos la energía eléctrica, por ejemplo, y hay dos personas que trabajan, también hay que sumar esos ingresos, porque bueno, obviamente aportan a ese, o sea, consumen por empezar y también aportan a ese medidor de luz. Exacto. Entonces, se toma el ingreso de todos los adultos mayores y por eso es que hay que registrarlos. Casi siempre tengan en cuenta que en ANSES ya el sistema sabe cuál es el grupo familiar, que hay, sus relaciones familiares y qué dirección tienen. Entonces, va a saltar qué personas viven en esa vivienda, ¿sí? De todas esas personas vamos a tener que registrar si tienen ingresos, cuáles son, y una vez que nosotros lo ingresamos, después eso va a una validación de datos que hace la Secretaría de Energía, no la hace ANSES, pero bueno, va a ser importante que tengan toda esa información. O sea, hay que directamente inscribirse y listo, nada más. No hay que hacer ningún otro tipo de trámite. No, solo la solicitud que es la inscripción. Perfecto. Nada más. Perfecto. Pero tienen que tener esa información, esa sí, aunque sea escrita, no vamos a pedir recibos de sueldo, comprobantes de qué ingresos tienen, porque eso después lo hace, están los sistemas y el cruce de información de AFIP y demás para saber si eso es real o no. Ustedes vienen con el número estimado de cuánto dinero ingresa a esa vivienda por mes y ese es el dato que nosotros solamente tenemos que cargar sin que nos lo tengan que justificar ni nada. Tienen que saber más o menos cuál es el monto que ingresa a esa familia, a esa casa. Ok, pero reiteramos, entonces, el tiempo estimado que tenemos según la terminación de nuestro DNI es solamente para los que querramos hacerlo a través de la página. No es para ANSES que al momento, toda la semana que viene vamos a estar haciéndolo y bueno, esperemos a ver cómo viene. Yo entiendo que van a ver que tanta gente queda sin haberse inscrito para ver si eso se prorroga durante agosto, si no es necesario. Lo vamos a ir manejando seguramente el lunes que viene. Que tengamos un panorama mucho más claro de todos los turnos que tenemos para la semana, de cuánta gente, si va bajando la cantidad de gente que viene, porque eso implica que lo han podido hacer a lo largo de esta semana o que ya han sacado todos los turnos. Así que, bueno, la importancia es eso, ¿no? De la comunicación y de acercarse tal cual, como yo ponía hoy en mis redes, ¿no? Vengan ante cualquier inquietud. Es un trámite sencillo, pero importantísimo. Déjame decir, Teli, también que me han consultado. Todas las personas hoy ya tienen un subsidio. No es que es un subsidio nuevo. Porque algunos me dicen, yo ya lo tengo. No, para poder seguir teniéndolo, es justamente que necesitamos que vuelvan a hacer la inscripción. No es algo nuevo, digamos. Así que, quien no haya hecho el trámite en forma virtual desde el viernes pasado hasta ahora, tiene que hacerlo, digamos. Es un trámite nuevo, ¿sí? No por tenerlo se lo van a dejar, sino todo lo contrario. Claro, es fundamental ratificar la solicitud de este subsidio. El problema es que si no lo hace... Lo pierde. Lo pierde. O sea, si no hacemos el trámite, si no nos inscribimos... Se entiende como que no se quiere. Claro, se entiende que no necesitas o que no querés el subsidio. Y por lo tanto no va a ser más subsidiado ni la electricidad ni el gas. Por eso es importante que todos se inscriban, ¿sí? Que todos accedan a esta inscripción, ya decimos, de manera virtual. Y si no, como bien decía Carolina, acérquense a ANSES, saquen su turno y tendrán la forma de inscribirse, aparte también más tranquila. Porque al hacerlo alguien, ¿no? Digo, lo hace alguien que están completamente, digo, capacitadas ahí con la web para cargar los datos y lo van a hacer de manera familiar que pueda ser lo que esté familiarizado con los sistemas y demás. No dejen de venir, que es un ratito más de tiempo. Ahí había mucha gente en la oficina, pero rápidamente pudimos atender a todos. Nadie esperaba mucho. No se asusten. Por ahí entran y ven 20 personas y uno dice, ¿cuánto tengo que esperar? Pero va rápido. Son 10, 15 minutos y enseguida, sí, sí, ya se van con su turno para poder tranquilos saber que vienen ese día y lo pueden hacer. Hacen la inscripción y se quedan re tranquilos. Bueno, ¿qué pasa con la AH? Puede ser que, bueno, entrando, leíamos hoy a través de un medio nacional, entrando en la segunda parte de julio, la administración, bueno, ANSES, continúa el calendario de pagos, ¿sí? De los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Es algo... Normal, el pago común. ¿Se cobrará un extra? No. ¿No? Ok. No hay información a... No hay nada. Claro. Algunos preguntaban si existía la posibilidad de que en esta segunda mitad de julio se cobrara un extra, pero no. No hay ningún bono, nada. Perfecto. Eso queremos saber. Nada, absolutamente. Por el momento no hay nada. Sigue todo normal y natural. La normal de todos los meses. Bien, perfecto. ¿Alguna otra info? No, no, no. ¿Túblados y pensionados también? Normal. Normal el cobro. Creo que hoy lo más importante para transmitirles es que se acerquen todos, que no quiero que ninguno se quede sin el subsidio de la luz y el gas, que es tan importante. Así que no tengan dudas de venir, de consultarnos, no se queden con la duda. Exacto. Hay que hacer el trámite, transmitanle los que están viendo a todos los adultos mayores cercanos. Por supuesto, atendemos a todos, pero nuestra prioridad en la oficina, sobre todo con algo tan importante y que se hace de manera virtual y que sabemos que a veces no tienen acceso. Exacto. Están familiarizados con la virtualidad, nuestros adultos mayores, estamos 100% a disposición de todos nuestros jubilados y jubiladas y pensionados. Además, siempre tienen esa cosa de guardar los papeles y de guardar las boletas, así que seguramente boletas en sus casas van a tener. Muchos vinieron hoy con todo ahí, vinieron con una carterita o una bolsita y tenían todo, así que como fueron van a volver la semana que viene, porque lamentablemente hoy no tenemos habilitado para hacerlo, pero ya la semana que viene sí. Es una característica que ya no tenemos algunos. Tienen todos súper prolijos, así que vengan que ahí vamos a estar para atenderlos. Decirles también que muchos nos ven de las localidades, que me dicen cuando vean las localidades que ven el programa y que les podemos informar. Obviamente lo pueden hacer en la oficina, pero si no, recuerden que nosotros la semana que viene vamos a estar yendo a todas las localidades. Eso es importante. Sí, porque nosotros ahora vamos a Arroyo Dulce este jueves, pero vamos a reforzar y vamos a poner un día en la semana que viene, tanto para GAM, para Arroyo Dulce y la fecha de Inés Indar, que es el 28, está fija, pero vamos a agregar que es la semana donde podemos tener habilitado el sistema para ir a inscribirlo. Así que es probable que el lunes yo venga y les dé los datos. No se preocupen, quienes no se puedan trasladar de las localidades hasta la oficina de ANSES acá en Salto, que vamos a poner todos los medios para que como siempre lo hacemos, pero ahora lo vamos a reforzar la semana que viene, que es la semana de inscripción y de solicitud del subsidio. Bueno, perfecto. Entonces quédense muy tranquilos, que ANSES está al tanto obviamente de todo esto y además de que hay que asistir, así que van a acercarse entonces ANSES a las localidades. Y acá les pedimos que se acerquen ANSES a sacar su turno. No se olviden, reiteramos, saquen su turnito así, pueden hacer la inscripción directamente desde las oficinas de ANSES. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, nos vamos nosotros ahora en pequeño corte y volvemos enseguida.